My pencil is blue. Open the window pa' que la mosca fly. ¿Estamos listos? Ahora sí que me diga este Donald, a ver qué es. ¿Me va a ganar de peluquín o qué? My darling Donald, mi querido Donald. ¿Catrinas o Sansonais? No, que si vientos o maletines. No, 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 no. Oiga, you had multi-factory. Usted tiene muchas pelotas, le cuento. Sí, señor, ¿cómo no? Oiga, usted tiene a sus enemigos como Juan Valdez y Chus Norris. Snuppies y Hello Kitty, como perros y gatos. ¿Cómo no? Cute, cute. Lindo, lindo. Sí. Evil Exis. La maldad existe. Ah, ¿cómo me vio? Que si yo soy latino. ¿Cómo se le ocurre? No, 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 no. No, 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 no. Espérenle, hablo y lo verá. Yo soy Libardo. Despacio. Libardo. No, 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 pero espere un momentico. Hablemos en español. Es que yo hablando en inglés como si usted fuera fiador del Chapo. Lindo, lindo, ¿no? Oiga, venga, yo le cuento una cosa. Estoy de acuerdo con usted que saque tanto inmigrante allá. Sí, señor. Sobre todo a los colombianos. Es que yo le digo una cosa, Donald. Imagínate tú la Torre Trump llena de calzoncillos alrededor. Ah, de todos los colores. ¿Ah? O la Estatua de la Libertad con letrero aquí que diga Juliet Mercedes, no me dejes. ¿Ah? No, 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 no. O qué tal Hillary llevando en coquitas de esas allá a la Casa Blanca. No, 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 no. La maldad existe. ¿Cómo no? ¿Cómo le ocurre? Estoy de acuerdo. Saquemos a los inmigrantes y quitemos las mañas de los latinos. Sí, señor. Sí, señor. I love you mucho. Cute, cute. Cute, cute. Chao, Donald. Amigazo. Amigazo. Ah, qué tal eso, ¿no? ¿Qué tal yo latino? No faltaba más. No faltaba más uno latino. Los mañas de esas. Open the window para que la mosca en play. No faltaba más uno latino. 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 Gracias.